Hola Sagi, Sagitario, vamos con una lectura general 100% tarot, gracias a todos esos Sagi que están ahí apoyando del otro lado, al final dicen que los Sagitarianos son volados, no se que, son los unicos que me vienen acompañando y tirando fuerza de verdad, gracias Sagi, bueno la aplicación es cafecitoapp.perlatarot para mandar una colaboración, bueno, ahora me están pidiendo lecturas también, privadas, personales, así que me pueden hablar si les interesa, se puede por videollamada, no hay problema, bueno Sagi entonces, wow, si, ay Dios, yo me muero Sagitario, siempre igual, o sea no es que siempre igual, es que me parece que esto es lo que le da veracidad, como que hay una línea conductual en el discurso, esta vez es tarot solo, no tengo ninguna guía astral, ninguna carta astral, nada, y está la carta de limpiando el pasado todavía, mirá, uy, proyecciones, que es también las parejas, las relaciones, y manejándose con mucha intensidad, Sagi, mirá, esta persona, ¿no?, cómo está, en lugar de una cabeza común y corriente, tiene un televisor, y 200 millones de pensamientos con colores, con cosas, y alrededor está como rodeado de estrellas, que es como si fuese una persona que tiene esperanzas con muchas cosas que han pasado en realidad y no están presentes en el acá y en el ahora, ¿no?, y están las proyecciones, que es un hombre y una mujer mirándose de frente, y ves que tiene como una manchita, esta manchita que es como el aura, sería las sombras, es otra cara, es otro perfil, entonces puede ser que Sagi se haya dado cuenta, yo siempre hago lecturas para el signo, no para la otra persona, viste que hay tarotistas que te dicen, no, la otra persona, no sé la otra persona, yo, Sagitario, acá se ve como limpiando entonces estas cuestiones de pareja, ¿no?, o por ahí te diste cuenta que te estabas relacionando con gente, inclusive que tu pareja tiene un lado oscuro que lo acabas de ver, por ejemplo, ¿no?, o el lado oscuro tuyo que a la vez es un reflejo de la otra persona, acá es como si fuese que realmente te das cuenta que querés resolver algo, que ya pasó, que te angustiaba un poco, que te ponía un poco triste y demás, viste que había, bueno, mirá las lecturas anteriores donde yo hablo de limpieza, de todas esas cosas, es increíble, Sagi, cómo se van conectando las energías, y acá hay una cuestión de intensidad, pero esta carta intensa, ves que tiene muchos colores también, como en lo que pasa en la cabeza acá de la persona, se forma como una flecha donde señala a estas proyecciones, es posible, Sagitario, entonces, que también estés proyectando tu lado oscuro en los demás, a ver, ¿cómo una persona reconoce que la otra es oscura o que tiene problemas?, porque conocés ese problema, ese trauma, esa cuestión, ¿no?, bueno, tal vez esta pueda ser una lectura espejo, entonces, o puede ser que vos te estés dando cuenta que sos el mismo espejo de otras personas, sobre todo en el tema de la intensidad, en el tema de que quiero lograr cosas rápido, en esas cuestiones, ¿no?, vamos a ver, Sagitario, que dice este otro tarot, mirá tu ascendente también, Sagi, ¿sí?, y si no te suscribiste, suscribí, bueno, mirá, esta serie de copas también es una carta del pasado, como si fuese que en el trabajo pasan cosas con gente del pasado, o si, bueno, hoy en día yo veo, sobre todo la gente que vive en el interior, ¿no?, como que todo el mundo tiene más de un trabajo, bueno, está re difícil, así que creo que todos tenemos más de un trabajo o de un currito, acá se ve como que es pesada la cuestión, ¿no?, se ve como que está pesada, en serio, de verdad, y como que aparece gente del pasado acá hablando, comunicándose, queriendo contar algo, ¿no?, como Energía del Mes salió, o para cuando veas esta lectura, porque esta es tarot puro y exclusivamente, es atemporal, te salió la Rueda de la Fortuna, que es una carta de cambios, de transformaciones, la Rueda de la Fortuna, inclusive, es tener algunos reconocimientos o algunas ganancias por azar, o de decir, bueno, a veces estoy abajo, a veces estoy arriba, a veces no tengo nada, a veces lo tengo todo, ¿no? Si sos de esos sagis que tienen un trabajo, digamos, freelance o algo así, a veces está bien y a veces está mal, ¿no?, no todos, algunos por ahí sí tienen estabilidad económica, pero sí se ve... ¡Uy, Sagitario! Tenés un montón de inicios, a ver, vamos a ver, porque la Rueda de la Fortuna habla de cambios, cambios, cambios que son por destino, no son cambios que vos decís, ¡ay, tengo ganas de cambiar! No, el cambio te va a llegar, ¿no? Mirá, tenés inicios acá, en el medio, que sería la energía presente por la cual estás viviendo. Mirá, a ver, puede ser que Sagitario haya tenido que tomarse un descanso o alguna cosita, acá hay un parate, mirá, me duele, me cansa, necesito frenar con esto, o mismo, como habían salido la carta de las relaciones, por ahí es dejar de relacionarte tanto para limpiar un poco lo que ha sucedido, hay peleas acá, y hay después un querer volver a arrancar de nuevo, buscar ayuda o que alguien te ayude, está el sol, que es la alegría, y después está frustrada esa alegría, Sagí. Sí, qué loco, ¿no? Me encanta porque los Sagitarianos me ayudan, me colaboran y todo, me agradecen, me mandan cafecitos, pero no me cuentan en qué están. Yo no sé en cuál de todas las partes de la lectura le pego, pero yo sé que hay algo que a ustedes les gusta, que, no sé, pasa algo ahí, ¿no? La gente que me habla, me habla por privado, comenten en el video en qué parte les resuena. Yo igual estos tarot puros exclusivamente conozco Sagitarios, pero no sé en cuál están porque no me cuentan. Algunos son medio reservados, ¿no? Bueno. El tema del sol acá está como... En el tema de la salud, Sagí, está el sol, ¿viste? Y el juicio, la llamada... Acá hay un... Bueno, puede ser que el cambio drástico se venga por algo que ha pasado a nivel salud. Como que te estabas dando cuenta que vos antes eras más alegre del que ahora. Hay una lectura en mi canal que se llama Lectura Mancha Ciega, si querés mirarla, que habla sobre que Sagitario la gente lo ve como alguien que antes era más alegre que ahora, ¿no? Como que han pasado cosas en su mente que lo han hecho... Bueno, estuvo el nodo sur en Sagitario, todavía estamos trabajando en la autoestima, ¿no? Entonces, el sol con el juicio es resucitar esta alegría, resucitar mis ganas de vivir. Mirá, acá hay un bebé desnudo y acá hay otro bebé desnudo saliendo de una tumba. Y acá está el loco, que el loco directamente mira el cielo, ni mira por dónde camina. A ver, Sagitario... Tampoco es arparse de locura, ¿no? Pero el perrito acá es como... Bueno, agarro esta valijita, me tomo el palo dos días. Acá nomás, ¿no? Siempre esta energía, siempre esta energía de querer, no sé, divertirse más pareciera ser, por salud. A ver, Sagitario, tal vez sí puede ser que hayas estado medio inestable, ¿no? La Rueda de la Fortuna, que es la energía del momento. Acá parece ser como que hubo una energía frustrada de alegría y ahora como que se quiere retomar nuevamente. Pero hay que tener un tema, un cuidado con el tema mental, sinceramente. O con el abuso de algunas cosas que te puedan hacer mal a la salud. Porque el loco en la salud también es alegría, arriesgarse, resucito de esta tristeza, resucito de mí mismo, de mis proyectos. Ahora los que son artistas y todo eso, bueno, estamos en invierno, ¿no? Pero se está abriendo lentamente el tema de relacionarse con otros para empezar a resurgir. Entonces parece ser como que esto es lo que Sagitario necesita en su vida. Y otra vez el loco es libertad. Así que bueno, Sagitario, ya sabrás. En la mente acá sale esto, ¿no? Como que te digo, fíjate qué diferente que es lo de la mente con lo de la salud. Porque en la salud se ve queriendo brillar, queriendo hacer cosas, tal vez por redes sociales, no sé. Capaz necesitan que alguien los reconozca por redes sociales o esas cosas para mejorar la salud. Hay algo que los angustia ahí, pareciera ser. Mirá, y esto es en la mente, ¿no? Como que tuviste que frenar con algunas cosas, tal vez algún proyecto, porque las de Bastos es un proyecto. O tal vez algunos Sagitarios fueron madres o padres. Y han tenido que poner cuatro cambios abajo para llevar adelante este nuevo inicio que tuvieron en su vida, ¿no? Lo mismo que por ahí tuvieron que frenar con algún proyecto porque consiguieron otro trabajo o tuvieron que frenar con un proyecto porque tuvieron hijos o porque tuvieron que mudarse. Hubo algo que los obligó a detenerse un poco y a la vez este ermitaño está acá iluminando a las de Bastos, ¿no? Entonces es como que, sí, realmente, por ahí algunos se quieren liberar de un viejo trabajo. Creo que en una lectura anterior había pasado, había hablado yo de que algunos, no todos, ¿no? Hay algunos que todavía viven a la antigua, que es toda la vida con esto mismo, por comodidad, y no se animan a salir. En la salud pareciera ser como que ustedes necesitan liberarse de un vínculo. Y acá parece ser que es un nuevo trabajo que puede llegar o que estás pensando en trabajar de otra cosa distinta, tal vez más solo, tal vez más pobre, pero más feliz. Porque se necesita felicidad en la salud y realmente lo dice acá, ¿eh? Realmente lo dice acá. Bueno, también hay un nuevo inicio, hay una nueva cosa en el tema de vínculos de gente que te rodea y de amistades. Mirá, acá vos estás pensando seriamente en empezar algo nuevo. Y sale, a toda costa quiero empezar algo nuevo. ¡Ay, Dios! Inclusive, ¡ay, Dios! O puede ser un amor que traicione a un amigo tuyo, o puede ser que un amigo tuyo se ponga en pareja con alguien y vos te sientas traicionado o traicionada. Hay algo acá en los vínculos que vos decís, hay alguien que se está relacionando con alguien que a mí me duele o me hace sentir que esta persona no me gusta, ¿no? Y después es también arrancar con nuevos amigos, juntarte con nuevas personas, el tema de los vínculos, quién te rodea, ¿no? ¿Quiénes te rodean? Bueno, tal vez ahí te diste cuenta. A ver, algunos agitarianos. Yo esto se lo comenté a alguien en otra lectura. Creo que a los pisis les había salido de que si estás, lloras un par de días. Bueno, es normal, sos sensible, ¿no? Sos pisiano, por ejemplo. Pero si lloras todos los días durante mucho tiempo, es depresión. Obviamente la depresión hay que tratarla y todo eso, ¿no? Hay algunos que ni siquiera creen en los terapeutas, pero es importante. Y también una cosa es que los chinos que no creen en la terapia, lo que dicen es que si estás deprimido por mucho, mucho tiempo, que te tenés que fijar con quiénes te estás rodeando, ¿no? Porque a veces, bueno, a mí me pasó en Capital, que un par de veces, ah, vamos a tatuar, no vienen, te dejan plantado, no te avisan. Y tu autoestima de a poco empieza a decaer, a decaer, a decaer y terminás estancándote en tus negocios porque estás más rodeado, digamos, ¿no? Y acá parece ser que esto le pasa a Sagitario. Como que quiere arrancar cosas, inclusive con gente que ya no haga doler tanto, porque el 10 de espadas acá es una carta de final también. Bien, a toda costa, esta gente que me lastimó, me dejó solo, me soltó la mano, voy a buscar a otros. Y si no les gusta, bien. Y si no, también. O sea, es como, Sagitario necesita ya empezar a levantar esa autoestima y va a hacer lo que pueda, digamos, donde se sienta más cómodo. Sí hay posibilidades de que se inicie algo que no salga muy bien o que te des cuenta, ¿no? De que al final te estabas relacionando con gente que era media oscura, que no te aportaba, pero que a la vez vos también estabas siendo así, ¿no? Porque a nadie le meten un arma en la cabeza y le dicen, che, vení a ser mi amigo. Entonces, Sagitario, se está dando cuenta que uno ha elegido. Porque fíjate, limpiar el pasado, las proyecciones acá es gente que se mira face to face y reconoce sus propias sombras. ¿Te acordás que te había salido el ratón en la lectura para levantar la vibración? Mirala allá también. Te estás dando cuenta que al final es una proyección. Uno elige con quién estar, a no ser que esté re contra, re contra, re mil enfermo a nivel mental, que ahí ya ni siquiera se da cuenta, ¿no? Pero cuando uno está más o menos bien, se da cuenta. Bueno, Sagitario, entonces, acá hay dos inicios. Puede ser a nivel sentimental con vínculos de amigos, ya querés pegar el portazo, buscar gente nueva. También a nivel trabajo. Y en el tema de la salud se ve un inicio, ¿eh? En el tema de la... perdón, de la... Bueno, en la salud de un resurgir, me encanta, Sagitario, el fin. Y en el amor. En el amor para no estar en pareja, sino vínculos familiares. Hogar, casa, familia, ¿no? Tus parientes. Acá hay alguien que le cuesta dormir o hay alguien que ha estado medio perturbado o perturbada. Inclusive está sanando esto y, bueno, o te toca a vos ayudar a algún familiar o, si sos vos de estos ágiles que, viste, que te digo, por ahí estás muy deprimido, muy llorón, muy llorona durante mucho tiempo, eso es depresión, ¿me entendés? Entonces, por ahí tenés a alguien dentro del vínculo, de los vínculos familiares, que está muy deprimido y se está sanando y va a necesitar tu ayuda. O al revés, ¿no? Vos estás muy angustiada, muy angustiada y recibís una mano de alguien que acá, el haz de oros, es una colaboración tangible. Es un inicio espectacular. O sea, si tenías una casa que no te gustaba, espectacular cambiarlo. Acá hay una solución, inclusive, que se da a través de la economía. Por ahí arrancás un trabajo desde tu casa o empezás a hacer cosas desde tu hogar. Ojo con el tema, bueno, hijos, ¿no? Por ahí había algo que perturbaba, inclusive podés ser un hijo nuevo, o si sos, o algún pariente nuevo que viene, ¿no? Alguien, un nacimiento directamente. Acá hay un nuevo inicio dentro de la zona familiar. Alguien que estaba muy, muy, muy perturbado, pero que va a tener un nuevo inicio dentro de casa, hogar, familia, y esto va a ser muy bueno. La lectura empieza cansada, agotada, me duele la espalda, y termina con unas de oros y tenés la rueda de la fortuna. Sagitario, tenés que estar predispuesto al cambio también, ¿eh? Porque solito, nadie te va a golpear la puerta de tu casa. Che, vamos a cambiar. También hay una cuestión de generosidad, o de estar con alguien, o tener una pareja por cuestiones económicas. Bueno, por ahí a algunos Sagitario le pasa esto, de que dependen económicamente de otras personas, porque salieron tres cartas de oros en el amor. Entonces, y encima esta, mirá, tiene una balanza de un lado, y del otro lado está tirando monedas. Acá hay alguien que ayuda a otro, dentro de pareja, hogar, novios, chongos, todo eso, ¿no? Estás con personas por interés, o otras personas, por ahí te toca a vos dar, y las otras personas están con vos porque, bueno, la otra, ¿no? A no ser que tengan poliamor. La otra persona que te interesa está con vos porque la ayudas, o vos estás con ella porque te ayuda, económicamente pareciera ser, o te da algo que te sirve. Y aparte es aferrándose a esta ayuda, colaboración. Y reina de oros, sobre todo Sagitario, mujer, si sos mujer, estás vos ahí, en esta valoración personal. Capaz no te gusta mucho la persona, pero estás porque te ayuda, mirá, estás aferrándose a una ayuda. Por ahí Sagitario lo que está haciendo es ahorrar, 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 para después meterle una patada a esta persona y mudarse, inclusive, puede ser, ¿no? O arrancar acá, hay inicio en todos lados. Sagitario está pensando en un nuevo inicio, está queriendo vínculos nuevos y en el tema casa, hogar, familia. A no ser que esté todo súper bien y también empiecen a tener más hijos, sobre todo. La reina de oros es una mujer que se valora, es una mujer que le gustan los placeres de la vida. Si está sola o sola, mujeres de Capricornio, de Tauro o de Virgo, yo soy Capri, a las mujeres de signos de tierra nos gusta disfrutar de los placeres de la vida y de los cinco sentidos. Una buena comida, un buen perfume, no sé, una buena salida, una buena musiquita, ¿no? Todo lo que es tangible y que se pueda tocar. Entonces, Sagi, esa es la cuestión. Si estás solo o sola, acá ya me parece que estás con alguien, ¿no? Me parece que tenés alguien a la vista. Por lo menos gente bien, económicamente. Bueno, Sagitario, entonces lo que se viene, ya te digo, es un resurgir de algo que ha dolido. Vos estás aferrándote a cosas nuevas y a la vez hay comunicaciones por ahí. A nivel mental estás pensando que estás más solo. Pero, a ver, ¿qué es estar solo? Porque por ahí estás rodeado de gente, pero esta gente, como te digo, no te apoya. Entonces, eso es estar solo. Estar solo no es estar todo el día encerrado en tu casa, sino que la poca gente con la que te relacionás no te aporta nada nuevo, no sé, es como, no te ayuda a salir. A eso me refiero con estar solo, que pareciera ser que esto es lo que Sagitario está pensando, ¿no? Necesitás amigos nuevos, Sagitario, me parece a mí. Ya hay ganas de salir de esto, pero vas a elegir gente que te sirva, que te colabore, que esté a tu mismo nivel o por lo menos que te aporte algo nuevo, que te aporte el tema de la autoestima, que te acompañen, que te ayuden. Y, mujer Sagitario, atención, porque acá hay un nuevo inicio grande, grande en todos lados, sobre todo para energía femenina. Va a venir todo por soltarse y por parir nuevos proyectos. Atención a los que son artistas, atención a los que quieren verse en redes sociales, el reconocimiento, ¿no? Bueno, Sagi, colaborame en ese cafecito. Si estás en Junín, háblame. Y, bueno, nos vemos. Te mando un abracito.